¡Córrele! ¡No! ¡Ya no tarda! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Ni se ve! ¡En el metalero, hija! ¡Ven! ¡Toma ese metalero! A ver si puedes porque se arriman todo. ¡Pira! ¡Ojalá ahí te pueda! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Sí se pudo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha visto la niña de agua! ¡Me ha visto la niña de agua! Elisa ya se logró apoyar, se está con agua. Ya llegó a tu fin el tren. ¡Mira! ¡Ándale, córrele! ¡Agárralo!